Me voy a quedar aquí de momento. ¡Hostia! ¡Johnny, loco! Me cago en la leche, tío. Bueno, bueno, empezamos. ¡Cañita breva! Vale. Cuatro cosas, coche y nos vamos. Mira, por ahí hay gente. Y este Singer Morning parece que venga aquí, ¿no? Conmigo no viene nadie. Se va ahí. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Va a matar a alguien, tío. ¡Pegao! Y no muere. No, creo que no le he dado la flash. Se la ha comido la pared. Tú eres de titanes, ¿eh? Mira. Me da a mí que nos ha parado un... ...Singer Morning con la moto. ¿Puede ser? Me da a mí que nos ha parado un... ... 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 Aquí va a haber un follón 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 Casi morimos como un níscalo Ya sabéis que es mi forma preferida de morir Vamos a cruzar por aquí ¿Qué? 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 Una piñita al coche me molaría ¿Qué? 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 No Joder, tío. Patético. Bueno, lo hago más difícil. Madre mía la que casi lío, tío. Tío. Mis piñas mal tiradas. Es que mola lo de hacer eso, tío. Necesito balas, ¿eh? La que he liado, tío. Me he soltado la piña ahí, tío. O sea, tiene una llave. Sigue viniendo gente, ¿eh? Llaves, tío. Me la voy a guardar, pero... ¿Dónde, tío? Mira qué tiro de pico. ¡Eh! Me la voy a guardar. ¡Eh! 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 Ese no sabe que se ha cambiado Han vuelto a cambiar Yo creo que con ocho balas aguantamos, ¿no? Hostia, Godok No, en medio no me quiero poner Vamos a ir a paque arriba, a ver El conde de Godok Quedan 20 personitas Quedan 20 personitas No sé, tío ¿Hiciese? Podemos ir a ver Los crates Que siempre queda por los crates Se ha muerto, tíos Mierda Adiós Otra vez sin coche No era nada, tío No era nada de audio ¡Suscríbete! 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 Se me ha liado un poco ahí, ¿eh? Pero bueno, entramos a Godok. Vamos con el bicho. ¡Javi, qué pasa! ¡Javi, qué pasa! Ya me la voy a quitar. Hay que cruzar ahí, ¿eh? Hay que cruzar ahí, que sabéis quién estaba ahí. El fi de puta, ese... ¡Uf! ¡Gracias! ¡Bua! 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 ¿Dónde me estoy metiendo? Esos bloques serían lo suyo Pero Los bloquets Los bloquets Me creía que era un tío, ¿sabes? Se tiene que venir, tío Toca municiones, ya tengo municiones Hola ¿Va haciendo drive con la escopeta? Con la... Siento deciros que estamos un poco en la mierda, ¿vale? Ok. Ok. Voy a quedar aquí de momento. Ok. ¡Hostia! ¡Johnny, loco! Madre mía, pedazo de raid, chavales. Bienvenidos a todos. Me cago en la leche, tío. Bueno, bueno, empezamos. Pues justo en buen momento me habéis pillado. Final de partida, tíos. Llevo buena partida, 13 kills. ¡Eh, eh, 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 eh! Gracias por los follows a todos, chicos. Joder, eh. Un poco en la mierda, eh, estoy. ¿Qué tal el deporte con el Johnny? ¿Cómo ha ido? Estoy un poco en la mierda, eh. Bastante, tíos. Tengo uno ahí, 43 segundos. No sé qué hacer, eh. Creo que lo he visto ahí. No, no estoy calvo, tío. Hostia, se tiene que matarlo, tío. No sé qué hacer, eh. Johnny, muchas gracias por la raid. Chavales, un momento. Tengo que acabar esto. Tieneslor. Tieneslor. No sé qué pena. No sé qué, hay que vicar. Tieneslor. Ven a la mierda ¿Dónde está? Estoy muerto Joder, tío Me tiene súper pillado Me tiene súper pillado Madre mía, tíos Me tiene súper pillado No Vamos, vamos chavales En los campos virtuales Joder, no estoy ni cómo, tío Vamos Vámonos, chavaluquis Vámonos Genéticamente creado Por el dios del país Para vencer y castigar A los jetos Manco con queso El campeón sin mal Con su rifle en mano No hay quien le pueda parar Compartilla y honor Pelea hasta el final ¡Claro! ¡Claro! Gracias por ver el video.